Para todos los amores sinceros, ¡sí señor! ¡Ay, ay, 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 ay! Y eso va para todos los amores sinceros, ¡un cariño! Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero Triste y solitario habí oído, creí que en mucha falta tú me hicieras Triste y solitario habí oído, creí que en mucha falta tú me hicieras Pero me llegó el amor sincero, en el cual ahora yo confío Pero me llegó el amor sincero, en el cual ahora yo confío ¡Vamos a! Y ahora viene, con más sabor, ¡Abrakechi! Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo, derrotado lleno de tristeza Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero Se lo llevo a otra que lo quiera, siempre que es un amor verdadero Triste y solitario habí oído, creí que en mucha falta tú me hicieras Triste y solitario habí oído, creí que en mucha falta tú me hicieras Pero me llegó el amor sincero, en el cual ahora yo confío Pero me llegó el amor sincero, en el cual ahora yo confío Y vamos a ganar la camina y el sabor ¡Qué sabor, mi corazón! Oye, 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 oye Oye, oye, oye Música 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 Saludando allá para nuestro buen amigo El Cañas Saludando allá para el tremendísimo Alejandro Allá para el Hulk Saludos cordiales desde aquí de la playa Miramar Para el tremendísimo Hulk También para toda la raza Que nos acompaña de Tuxpan De Rodríguez Caro Veracruz Por ahí como no Ah de lo que sí De aquí les mando un saludo también Taquechi Camanechi Ánimo a la raza de Tuxpan Música a continuar, para la gente también de Chontla que ya se reportó en San Francisco Chontla de Veracruz, que próximamente estará la Tacachimanía, allá en San Francisco Chontla de Veracruz, vamos a continuar